¿Tienes dudas con los horarios de nuestras tiendas? En nuestra página encuentra el botón Nuestras tiendas. Allí deberás seleccionar tu ciudad para conocer las tiendas disponibles, el mapa de su ubicación y el horario que se maneja. Recuerda que Ana también te puede ayudar. Abre el chat y escríbele para consultar los horarios. Ana te mostrará las tiendas disponibles en la ciudad, su ubicación y los horarios. Y así de fácil consulta los horarios en Home Center. ¿Qué estás esperando? ¡Gracias!